Nosotros ahora estamos cortando un poco nuestras vacaciones porque estamos organizando las tutorías disciplinares en el marco del Plan Mejor. ¿Qué incluyen estas tutorías? Las tutorías son clases de apoyo para los chicos que adeudan materias y las escuelas las organizamos en las áreas donde más dificultades los chicos tuvieron. ¿Cuáles fueron esas materias? Matemática, lengua, físico-química y los idiomas. ¿A partir de cuándo comenzarán estas tutorías y qué tienen que hacer los chicos para poder venir? Bueno, los chicos tienen que averiguar a partir del lunes. Nosotros estamos ya el martes en condiciones de comenzar con algunas tutorías. De 8 y media a 10 de la mañana van a ser todas. Las disciplinas que yo te estaba indicando. En esta escuela nosotros vamos a ampliar el área de los idiomas extranjeros a inglés, francés y portugués porque se dictan tres idiomas y es necesario el apoyo escolar y la tutoría tiende a, digamos, acompañar al chico para la instancia de evaluación. En este caso son las mesas de febrero, pero ¿cómo fueron los resultados de las mesas en diciembre? Bueno, no fueron los esperados, sin duda, porque no tuvimos los porcentajes de aprobación que esperábamos. ¿Cuál es el ciclo más complicado para los chicos y el que más difícil se les hace? Y acá en esta institución, y yo creo que en general, es el ciclo básico común. ¿Por qué? Porque en principio, no te olvides que nosotros recibimos a los chicos de 12 años o 11 años. Esos chicos tienen que adaptarse a esa edad a una vida institucional de nivel secundario. Y no tienen los elementos necesarios para abordar 11 materias. Y si bien se va solucionando durante el ciclo lectivo, nosotros vemos que falta mucho el acompañamiento de las familias. ¿Cuál sería el mensaje para los padres teniendo en cuenta estas tutorías que son gratuitas y que se pueden aprovechar para la nueva instancia de evaluación? Bueno, que acompañen a los hijos, que el lunes vengan a averiguar los horarios con ellos y que los traigan. Porque el Estado hizo su parte, las escuelas como esta también la estamos haciendo. Ahora falta la comunidad. ¿Hay también material para los chicos que ingresan el año próximo? ¿Pueden venir a retirarlo? Sí. Nosotros a los ingresantes les hacemos una adaptación de aproximadamente un mes. Esa adaptación se realiza con material que los docentes y los maestros preparan especialmente para eso. Nosotros les llamamos ya desde los años 90 propedéutico. Y ya está preparado para que los papás puedan venir a retirarlo. Gracias. 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 Gracias.